Ni siquiera voy un segundo en el vlog Y ya me están haciendo llorar Miren, miren, esto causaron ustedes A lo besties, ¿cómo andan? Yo Después de 85.500 Años decidí hacer otro vlog Porque, qué sé yo Por alguna razón ustedes piden vlogs De vez en cuando y es como No pasa nada interesante en mi vida Les juro que no pasa absolutamente nada interesante en mi vida Pero dije, bueno, lo voy a empezar Tengo que motivarme con algo Porque últimamente Estoy muy desmotiv... Desmotiv... Desmotivad Desmotiv... No tengo motividad No tengo motivación Ay, recién me levanto Disculpen No, estoy hasta un par de semanas Desmotivada Ahí está ¿Por qué me costó tanto decirlo? Y no tengo ganas de hacer nada Tipo, ni siquiera TikToks Ni videos de YouTube Que encima igual los videos de YouTube No hago muchos Porque me toma mucho tiempo Ustedes probablemente No lo piensen eso Pero toma bastante Hacer un video en YouTube Y me da mucha paja Tampoco tengo muchas ganas de leerlo Lo cual eso me está como que Doliendo un montón Y me siento un poco No sé Incompetente Que sé yo Tengo una cuenta específica Para leer libros Ni siquiera puedo leer libros Y como que me siento Bueno, voy a empezar el vlog Aparte estoy leyendo ahora un libro Que creo que les va a interesar a ustedes Y la idea es poder hacer un video de YouTube Con ese libro Porque chicas Las cosas que les tengo que decir de ese libro Increíble De vuelta No tengo cosas muy importantes Ni muy Digamos Wow Miren lo que está haciendo Miren su vida Glamorosa Huequis Igual nunca fui yo Así Pero qué sé yo Yo les voy a mostrar Mi semana Y veremos Si a las tres personas Que ven mis vlogs Les interesa Dos de ellas Siempre son mis amigas Así que Qué sé yo Veremos También estoy bastante desmotivada Para hacer el podcast Porque yo tengo un podcast Que también subo Cada muerte de obispo No soy una de esas personas Que suben muy regularmente Lo único que subo Regularmente es TikTok Y bueno Como les dije anteriormente Hasta eso me está costando Pero estoy desmotivada Con eso también Porque Me gusta más tipo Así con video También sé que Es más tedioso para mí Porque tengo que editar todo Pero No sé Me gusta más Este formato Que podcast Como que Traté de hacer el podcast Porque Uh sí Qué divertido Está bueno Pero como yo no Yo no consumo podcast Tipo No me gusta Yo prefiero consumir videos O sea Dame un podcast De media hora Y un video De una hora Y te voy a ver el video O sea Incluso para poner de fondo Me gusta poner el video No sé por qué No pregunten Acá No pregunten Pero me gusta más este formato Y también quería Como a las tres personas Que me ven Quería preguntar Si Esto es todo Tipo Especulación Porque yo digo una cosa Y después yo nunca lo hago Tienen que saber eso Ya tienen que tenerlo en cuenta Hacer más videos Tipo Hablando Así En general De pelotudeces Tipo Puedo traer a mis amigas O a mis amigos O hablar de boludeces O hablar de cosas Pero más En este formato Que sería lo mismo Que un podcast Pero En youtube Qué sé yo No sé No sé Qué estoy tratando De hablar Maldito flequillo de mierda No quiero cortármelo Porque quiero que me crezca Ya estoy harta de tenerlo así Quiero tenerlo acá Pero bueno Va a tardar Porque también siento que me puedo expresar Mejor Igual no soy una buena persona A la hora de expresarse Porque siempre termino Diciendo cualquier pajereada Pero siento que me expreso Un poquito mejor A través de eso Como que A través de esto Como que Me mantengo un poco En el margen Acá Con el audio no Como que No No se capta todo No sé No importa No sé qué estoy diciendo Cosa que Ahora Me voy a hacer Un tecito Después voy a cargar El parlante Porque está sin batería Voy a poner música Y voy a tratar de limpiar Toda mi pieza Son las Creo que Dos de la tarde Aproximadamente Y voy a ver Si puedo terminarlo Estoy muy feliz Porque un amigo Me prestó una aspiradora Y tipo Mi casa Es una casa vieja Y hay mucho viento Siempre Acá en Bahía Blanca Y entra mucha tierra Estoy harta de la tierra Estoy harta Y ahora tengo una aspiradora Y soy Gardel Con guitarra eléctrica Tipo El otro día Estuve aspirando Tipo Las ventanas Las persianas Yo sabía que había tierra ahí Y había tierra Y limpié las persianas Fue No, no, no Yo estaba Anonadada En mi mejor momento Y ahora voy a agarrar la aspiradora Y voy a aspirar Todas las putas ventanas De mierda Y todos los lugares Que tienen tierra acá Los voy a aspirar También otra cosa Que tengo que hacer Es sacar todos los libros De mi biblioteca Porque tengo que hacer un video Mostrándoles todos mis libros Porque Ya creo que tengo Libros de vuelta Hubo una época En la que no tenía Muchos libros Tipo Como mucho tenía 10 libros Porque vendí un montón Porque bueno Necesitaba plata Y era repobre En mi biblioteca Y no tenía nada Y ahora creo que Tengo un montón de libros Genuinamente estoy viendo Tipo Está todo lleno Y todo mi Tipo Mi escritorio está lleno de libros Y tengo libros en el suelo Porque no tengo espacio para nada Y tendría que ir viendo De comprar una biblioteca Ahora que tengo trabajo Igual no voy a una mierda Chicos Otra cosa Que pasó De la última vez Que subí un blog Nada Estamos como estamos En Argentina Pero bueno Tengo que pensar A ver si puedo comprar Una biblioteca O mandar a hacer Tipo Viste esos lugares Que mandas Y te lo hacen Como un poco más barato Porque es medio más trucho O sea No una biblioteca Sino que Haceme la biblioteca Y nada Tengo que ver Pero en fin Me voy a hacer un matricicido Un té No sé Voy a dejar de hablar Y voy a limpiar No les voy a mostrar La pieza sucia ahora Porque me da muchísima vergüenza Pero si la limpio bien Les voy a mostrar Y les voy a hacer un tour De mi pieza linda Update Todavía tengo Cara desmacrada Pero Pude limpiar la cocina Todavía no Arranqué con la pieza Pero bueno Va a venir una amiga Así que estoy haciendo Un brownie vegano Con almendras Y ¿Cómo se llama el otro? Almendras y nueces Creo Así que Nice Veremos cómo queda eso No le pregunté Si le gustaban las nueces O las almendras Yo digo que esto Tiene pinta A ver que quede rico La concha de la lora Bueno Va a quedar rico Nunca le dije Qué libro estaba leyendo Pero estoy leyendo El fanfic este De Taylor Swift Que escribió Una española Porque cuando no Españoles En la escena Del crimen Y Nada Me faltan Creo que Ciento 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 Treinta páginas Por ahí estoy harta No lo quiero leer más Tipo Tengo Una Una lista De todas las referencias Que hay Tengo más acá Y todavía me faltan Ciento treinta páginas Y Ya estoy harta Quedaron esos libros Ahí Que no los pude Poner En La biblioteca Que encima Está Allá la biblioteca Está Está la verga Tipo Ya hay libros Ahí arriba Hay libros Acá no Miren esto Todavía no lo limpie Pero tengo libros En el sur También Estoy harta Necesito una biblioteca Nueva Me encanta Porque son las siete Y media De la tarde Y yo ya Apagué todo Cerré todo Prendí mi lamparita Me acosté acá Estoy leyendo Tengo que ir a hacerme De comer Qué concha voy a comer No sé Encima Es domingo Está todo cerrado Ahora que me pongo a pensar Tengo salsa Congelada Podría hacerme unos fideos Con salsa O Fideos Tengo un montón De fideos Fui al mayorista El otro día Y traje Banda de fideos Ay qué mierda Tengo para comer Sí Va a dar salsa Porque tengo milanesas Pero milanesas Me gusta comerlas Con puré O con ensalada Y no tengo nada Bueno Ya me hice mis Fideos con salsa Muy ricos Están muy buenos Mi salsa Muy rica Y ahora estoy Prendiendo la compu Porque voy a ver Un año Que mi amiga Me dijo Míralo Así que lo tengo que mirar Y después seguiré Con la tortura de mierda De leer el libro De Taylor Swift Perdón No es Taylor Swift Es Alexia Lux Alexia Lux Dios mío Ni para poner nombres Son buenos Che Qué pasa Por qué no me andan a la computadora Por qué es tan negro La computadora Chicos Tengo miedo No No puedes romperte ahora Falsa alarma Chicos Acá me están dando Bueno Voy a ver este anime Porque mi amiga Me dijo que Acá Usan el caribalismo Como una Metáfora para el amor Así que A mí me gusta eso Let's fucking go No Se lo comió el dragón Bueno Vi un capítulo Me quedé dormida Me desparte media hora después Y me puse a leer el puto libro de mierda Porque tengo que terminarlo Y es re gracioso Porque los capítulos de este libro Son todas Canciones de Taylor Swift Pero Les cambió Ligeramente Las palabras Para que no sean Canciones Canciones de Taylor Swift Entonces La canción de This is me trying La cambió I'm doing my best Here I'm doing my best Here No But this is me trying I'm doing my best No No queda Qué gracioso Que es esto Lo odio Necesito terminar este libro De mierda Me faltan 100 páginas Buen día besties Son las Una y media de la tarde Estoy con las mismas pintas Que ayer Porque este es mi pijama No tengo clases Porque no hay agua En todo El departamento De humanidades Y en todos Los otros departamentos De la universidad Porque no hay agua En Bahía Blanca Directamente No sé si hubo un problema Con tipo Hay unas salguitas Que creo que se Taparon Donde llevan el agua Entonces ahora Están contaminando el agua Y no está muy bueno Que la tomemos Entonces cortaron el agua Y ahora no hay agua Es todo un bardo No sé No hay agua En toda Bahía Blanca Prácticamente Cosa que yo no voy a cursar Y tampoco trabajar Porque yo trabajo En la fotocopiadora De la universidad Entonces Nada Dijeron No vaya Yo como Gracias Seguramente voy a tener Que ir a trabajar La panadería Lo cual Mucha paja Dos horas nada más Tengo que ir Tranquilamente Podría haberme quedado Todo el día acá Chicos no saben Lo lindo que está afuera O sea está lloviendo Ah y se me inundó La cocina Otra vez Yo en mi cocina Tipo mi cocina Da al patio interno Que tengo Y se filtra agua Por abajo Entonces cada vez que llueve Me entra pánico De que empiece A filtrarse agua Por abajo Tengo uno de esos chorizos Que pones abajo Como para que no entre el agua Pero igual se filtra Entonces a las 5 de la mañana Hoy me desperté Así como No Está lloviéndose Me va a inundar la cocina Y a las 5 de la mañana Con el frío que hacía Me levanté Fui y vi No había nada mojado Yo como buenísimo Hoy me levanté de vuelta No había nada mojado Y dije buenísimo Y empiezo a escuchar Un tic tic Y digo La concha de la lora ¿Qué pasó? Me está chorreando El techo Ahora Se está escurriendo Toda el agua Del techo Y yo como La concha de la lora Ni una Ni una Una te pido Dios Una te pido Y ahora A las 2 tengo una clase Porque nada Tengo que cursar igual De historia de la filosofía moderna Que a mí me gustan Sí los temas que están dando Son interesantes Lo único Es que tenemos dos maestras Maestras Que estoy En la primaria Dos profesoras Una de ellas Es un bodrio Un fucking bodrio La chabona Una hora y media De la clase De dos horas Da contexto histórico Lo cual yo Entiendo que el contexto histórico Es muy importante Sobre todo si estás en una materia Que es historia de la filosofía Moderna Pero da una hora y media Y después te da Digamos La teoría filosófica Y eso me da por las bolas Aparte se va de mambo Y acá Y bla 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 Y estáis como Flaca ¿Me podés decir lo que dijo Descartes? Y después tenemos a la otra Profesora Que todo el mundo la ama Porque es muy buena profesora Y es doctora O sea no le puedo decir Es una doctora Tiene un doctorado La mina Y debe tener como Treinta y dos años Es increíble Es increíble La amo Y explica muy bien Explica muy bien Yo el otro día Justo falté una de sus clases Me sentí muy mal Me sentí muy mal Y ahora no Tenemos con la otra La señora que tarda Una hora y media Para ir al puto punto De mierda Ah Update Ayer a la noche Terminé el libro De mierda de Taylor Que está allá Está allá Lo dejé allá Pero ya hice Digamos Un guioncito De lo que tengo que decir Para el video Y después de la clase No quedo chapija Voy a hacer el video Lo voy a grabar Y si no Mañana lo hago Porque mañana No curso No trabajo No hago nada Mañana sí que tengo Todo el día libre Mañana lo ocupo Para poder leer Porque estoy re atrasada Con las lecturas Y necesito ponerme la fila Porque ya En diez días Rindo Ay Dios Me voy a ir para la mierda No tengo una Vista muy estetic Mi patio no es muy estetic Pero bueno Está lloviendo Aproximadamente Desde las cinco de la mañana Así que Nice Bueno chicas Va a empezar La clase Yo con estas pintas No voy a prender la cámara No estoy muy Es ley Que digamos Llevaba a la felicidad Pero para que se lleve Toda la felicidad Tiene que haber Una unión social Perdón Exactamente No puedo querer matar a alguien Suprimir a alguien Porque mi apetito Te lo demanda Y pero En la sociedad civil Dice todos han concordado En transferir Ese deseo de Hago todo lo que quiero Mmm Got it El vivir bajo los apetitos Bajo ese deseo Obviamente Para Spinoza No es una No es una vida de libertad La libertad Coincide con todo lo que se puede Y todo lo que se puede Es el ejercicio del entendimiento Por lo tanto Un poco de entendimiento Hay un montón de gente Habla de la libertad Estúpido Se entiende, ¿no? Perdón, Laura ¿Qué estás diciendo? Me vas siguiendo, ¿no? Sí Sí Prendí el Kindle Esa discusión Va a llegar hasta el siglo XVIII XIX Y me puse a descargar libritos Sí, sí Pero tiene Estoy harta Hard Lo que está diciendo Igual Ojo Separación Iglesia Estado Filosofía Teología Hard Pero bueno Tiene una taja Y quiero que termine esto Dios Este es el librito Que me descargué Yo estoy, digamos En el apartado quinto Que es Ok No filmé el video de Taylor Porque me fui a bañar Y después Me puse a leer El librito ese Que me descargué Tengo que ir a trabajar ahora No tengo ganas Tengo que ir dos horas nada más Tengo una bronca Encima creo que va a llover Justo Cuando me vuelvo Y yo tengo este paraguas Que es muy lindo Es aesthetic Porque nada es transparente Pero está roto Voy a tener que volver con la lluvia Qué lindo Esto de agarrar la pala En invierno Justo en invierno Igual en verano también En una bronca Qué es eso Qué es eso En mi vidrio Hay una babosa En mi vidrio Chicas Por Dios Qué asco Me acuerdo que cuando era chiquita Mi abuela me llevó al jardín Cuando vivía acá Y pasábamos siempre Como a las 7 de la mañana Y había un montón de esas Por un puentecito que hay Y yo siempre las pisaba En fin Me voy a ir a tomar colectivo Hace mucho frío Tío Vi Estás En esos videos Coreanos Donde salen a caminar Por toda Corea Porque son 5 cuadros Toda Corea Una hora y media Así bajo la lluvia Y te muestran todo Qué lindo Qué estetic En fin Llegué a mi casa Me hice de comer Comí unas milanesas De berenjena Con puré 10 de 10 Excelente cocinera soy Leí un poco el libro Que les había dicho Una verga No me está gustando Llegó un punto En el que No me está gustando Lo que está pasando No me gusta El chabón No me gusta A dónde va dirigido La historia No me interesa para nada 32% Así que Lo voy a dejar de leer Prendí la compu Para ver si consigo Algún otro librito Así medio corto Para leer hoy a la noche Porque nada Tengo que leer En realidad no tengo que leer Quiero leer Pero me está costando un montón leer Y me está puñando mal Y quiero algún libro así cortito Para pasarla bien Porque bueno El último libro que leí Ayer a la noche Fue la mierda esa Me di cuenta que estoy Como en una etapa Donde no tengo ganas De leer libros Donde el protagonista Es como medio un conchudo O sea Sé que todas las personas Son complejas Y no necesariamente Desde el momento uno Tienen que estar enamorados Porque tampoco me gusta Mucho el insta-log Pero Como que Se traten como Seres humanos decentes En este caso aliens No me importa Pero que se traten bien Y que siempre tengan Como intenciones buenas Chicas La vara está por el subsuelo No, 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 no Escuchen lo que estoy diciendo ¿No? Ay, Dios Lo que pasa es que estoy cansada de leer Y a este punto No me dan ganas de leer Tipo No sé 150 páginas Para que el chabón se dé cuenta Y la trate como un ser humano normal O bueno Un alien Lo que sea X No tengo ganas O sea No tengo ganas De todo ese desarrollo Quiero desde minuto uno Que la trate Como una buena persona Chicos Yo me voy a matar No, no, no Yo Yo me voy a matar Y a mí me gusta leer mis tool lovers Antes de que empiecen a romper las bolas Bueno, claro A mí me gusta leer mis tool lovers Pero leer mis tool lovers Tiene que tener Una Digamos Un balance Entre que Los dos Se odien ¿Ok? No es solo El chabón Que la odie Porque es un misógino O no solo la mina Que lo odie Y el chabón Se haga un medio Banana Y no diga nada Tipo Ay, me acuerdo de una canción Hay una canción de eso, ¿no? Hay un par en que busca Hay que, ¿banana? Te llame la mirada El primo no me dijo nada Te llame la mirada Parezco un banana Pero no dijeron nada Yo sabía ¿Y saben otra cosa? Que no me gustan los libros Y más que nada Me cae muy mal En los contemporáneos En los de fantasía Puedo pasarlo un poco de alto Porque bueno Casi siempre es medieval Y en los que Son tipo Fantasía Pero en el futuro Y sci-fi Y eso No me lo puedo bancar No lo banco Odio Odio Cuando normalizan Tipo La prostitución Disculpen Tema Abolicionista Te va a morir Pero lo odio Tipo Justo en el libro este Que estaba leyendo yo Como que el chabón Decía Que estaba re horny Que sí, hace mucho Que no pagué por eso Y como que te venden Todo esto De que sí Hay incluso androides O sea Los hombres siempre van a ser Asquerosos Hijos de re mil putas Hasta en las fantasías Tipo Hasta libros Escritos por mujeres Igual todas las mujeres Que están escribiendo esto También están cagadas De la cabeza por patracado Y toda la mierda Pero siempre O sea ¿Por qué querrías estar Con un chabón Que paga Para Tener sexo? O sea Que viola A mujeres Por No No, no, no Odio Y odio cuando Tipo En los romances contemporáneos Como que dicen Sí De como normal Y normalizan Toda la industria Del porno También es como Sí, de vez en cuando Miro porno Es como Me da mucha bronca Porque todos estos libros Están escritos por mujeres Entonces es como Ay sí, bueno De vez en cuando Miro porno No sé qué Mátate Mátate Y nada Me pone muy mal Cuando leo cosas así En libros Y no me gusta Para nada Todo lo que tenga que ver Con eso Lo odio Lo detesto Y por eso Bueno, también dejé de leer El libro ese Porque es como Ay sí Hace mucho que no voy Por eso estoy horny ¿Sabes qué te hace falta? Que te corten la pija Y que te decapiten Hijo de puta En fin Voy a buscar otro librito Bueno Buen día Son la 3 de la tarde Resulta que hoy Bueno, no trabajo No curso nada Y dije Sí, me levanto Relativamente temprano Me pongo a leer textos Qué sé yo Blah, blah, blah Ayer a la noche Me dormí A las 4 de la mañana Porque me encontré Un libro Que me interesó bastante 450 páginas Yo también sé cómo elegirlos Y nada Lo estuve leyendo Hace las 4 de la mañana Y hoy Ya voy por el 70% Ya en breve Lo termino Pero dije No Ponete a leer textos Porque Spinoza Me está respirando En la nuca Y yo la semana que viene Tengo un parcial Y no sé si lo voy a probar Y me voy a poner muy triste Y no puedo ponerme triste No me da No, no me está dando acá Ah, y también ayer A las 2 y media de la mañana Me agarró como un brote Y dije Tengo que hacer el video De Taylor mañana Pero cuando estaba grabando Un par de pelotudeces Me di cuenta Que me estoy quedando Sin espacio En el celular Entonces yo necesito Comprar una micro SD Para tener 128 GB De más Y poder grabar videitos Tranquila Sin tener la preocupación De que se me acaba El espacio Porque cuando estoy Haciendo los videos Y necesito exportarlos Me quedo sin espacio Para almacenar El video exportado Y no puedo borrar Los videos Que ya usé Porque se me borran Del proyecto Entonces es todo un bardo Entonces necesito Una tarjeta de memoria Y están carísimas Tipo yo Me fijé Acá en Bahía Blanca Cuántos salen Y una me decía 30 lucas 30 lucas Y después Por alguna casualidad De la vida Terminé en la página De Claro De la tienda de Claro Y estaba 8 lucas Es abismal la diferencia Entre 38 Entonces a las 2 y media De la mañana Mandó un mensaje Al grupo de mis amigos Che alguien De la tienda de Claro Nadie me contestó Claramente Porque era a las 2 y media De la mañana Un lunes Pero bueno Hoy me contestó Mi amiga Y está viendo Si la puede comprar Me parece que no la va a poder comprar Me parece que vamos a tener Que ir al lugar Y comprarla Entonces hasta nuevo aviso No va a haber video de Taylor Igual probablemente Cuando suba esto No, no va a estar listo El video de Taylor Bien pedo Yo prometo muchas cosas Y después yo no subo nada Y disculpen chicos Pero bueno Yo soy así Soy sagitario En fin Ahora voy a agarrar Todos los textos Que tengo Voy a ver Cuál tengo que leer Chicas Yo también te estoy preparando Un final para Latín 2 Un final libre Yo Yo no 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 En fin Si puede estudiar Una hora Una hora y media Yo eso Lo tomo como una victoria Me cuesta un montón Concentrarme Y digamos Arrancar a estudiar Una vez que me pongo a estudiar Capaz que estoy como 3-4 horas Y nada Entre breaks Y toda la mierda Porque bueno Acá no me deja Estar 3 horas leyendo Necesito No sé En algún momento Entrar a tiktok O algo Estoy cagada de la cabeza Chicos Estoy cagada Tenemos que hablar de esto Tenemos que hablar De cómo estamos cagados De la cabeza Igual también podría ser Porque yo tengo algo Tipo me acuerdo Una vez que Mi prima No la queremos Igual termino siendo una conchuda Pero mi prima Estudiaba Psicopedagogía Que se yo Y en un momento Me dijo Si estaría bueno Hacerte un test A vos Y en ese momento Nos queríamos Entonces yo lo tomé Como que Ah mira De verdad Piensa que Tipo Nada Estoy De cierta manera Y lo tomé Como que Si es verdad Tipo Todas mis preocupaciones Capaz que Tienen alguna validez Y ahora no sé Si lo dijo por odio Pero bueno Yo en mi cabeza Creo que tengo algo No quiero autodiagnosticarme Porque no es tan bueno eso Y no trato de hacer eso Y tipo No es que busco Es como Síntomas de X En Google Porque hay gente Que de verdad Tiene cosas diagnosticadas Y no quiero meterme en eso No es eso Pero simplemente Mi cerebro no funciona Mi cerebro no funciona De la manera que Veo que muchos cerebros funcionan Y me ponen mal Me ponen muy mal De eso Así que nada Voy a dejar de hablar de esto Antes que llore Y voy a ponerme A estudiar a Spinoza Está bello el día Es increíble Que hace 5 horas atrás Era un diluvio Y se me hundió Toda la cocina Qué lindo que es el clima Tengo que ir a la verdulería Porque bueno Algo tengo que comer Esta noche Así que Acompáñenme Ay Qué es esto Acompáñenme En esta odisea A la verdulería Que queda a 20 metros Tengo una verdulería A 20 metros Venden verduras Medio chotas Pero no tengo ganas De caminar más que eso Quise comprar brócoli Y la cabeza sola De brócoli Estaba a 3.500 pesos Flaco Flaco Te voy a matar Pequeño hall De la verdulería Compré 2 Berenjenas Porque tengo que hacer Berenjenas Milalenzas Berenjenas Porque me quedé Sin milalenzas Ayer Después compré Uno de estos Un calabazín Un calabaza Tremenda sopa Me voy a mandar Compré Dos papas Y dos batatas Nice Son las 7 y media De la tarde Y yo ya me estoy Haciendo la comida Porque tengo hambre Ya tengo Mi zapallo Tengo que poner A hervir las municiones Y let's fucking go Me faltaría queso Pero está carísimo El queso Así que va Sin queso Está recorriendo Pero está muy buena En fin Estoy leyendo El librito este Ya me faltan 5% Para terminarlo Y la mina Está corriendo Por el bosque Embarazada Mientras el ex La persigue Para matarla En cualquier momento Aparece el interés amoroso Y acuchilla Al hijo de remilputa Y lo entierran En el patio Ya lo hizo el chabón Ya mató a alguien Y lo tiene enterrado Ahí en el patio Y después son Una familia feliz Son las 11 De la noche Se me antojó Comermo el helado Y tengo un grido A tres cuadras Así que Nada Vamos a comer Con el helado Acá está el perro Oh sí Aló Buen día Me desperté Hace media hora Yo pensé Que no había clases Por todo el tema Del agua todavía Sí tenemos Y me tengo que ir A tomar colectivo En diez minutos No comí nada No desayuné Estoy Hoy abro El Seum Show Que es la fotocopiadora Básicamente El centro de estudiantes Y recién tengo clases A las cuatro A las cuatro No, clases fue cien Son las once Y cuarto Bueno, llegué a la fotocopiadora La voy a aprender Encima me dio una bronca En un momento Porque estábamos por Bajarnos Digamos Y yo veo Siempre en mi parada Siempre baja mucha gente Porque es la uni Entonces nada Digo Siempre alguien más va a tocar Aparte yo no llego a tocar Porque están cinco monos Delante mío Entonces había uno Que básicamente Estaba abrazado Al palo Donde tocas el timbre Estaba abrazado Estaba así Digo Listo Tenía mochila Tenía cara Medio de pelotudo Para la universidad Claramente Cosa que pasamos La parada Yo tenía los auriculares Que no escucho Si tocan el timbre Y pasamos nomás Y el chabón no toca timbre Y yo estaba parada Al lado de él Y lo miro con cara de culo Y el chabón abrazando Y hago permiso Y toco el botón Porque el estúpido Estaba ahí Y después Viene uno de atrás Y se ve como que le pregunta ¿Vas a bajarte? Y dice Sí, me bajo acá Flaco Tenés que tocar el botón Para bajarte Inútil En fin Tengo que ver Si hay mails Para hacer fotocopias Si hay whatsapps Encima ahora Todavía faltan 10 minutos Yo siempre llego temprano Porque aparte Tengo que hacer la caja Y me gusta llegar temprano ¿Ok? Y el otro día Llegué temprano Y mientras estaba Haciendo la caja Tipo con toda la plata ahí Me abre la puerta Una señora Y le digo Hola, sí Disculpa ¿Está cerrado todavía? Y ella me dice No, no, no Es que tengo que irme yo Así que vengo Y es como ¿Diculpame? Tipo Literalmente tuvimos que poner Un cartel gigante afuera Que dice Si la puerta está cerrada Está cerrado Si la puerta está abierta Está abierto Tipo Si está cerrada la puerta No se pasa ¿Por qué no se pasa? Y ahora tengo que poner llave Para que no entre en la concha De su madre Hija chota Si mami Trato para el orto Hija de remin puta Igual yo también Tipo Maché su energía De te voy a tratar como el orto Yo también Hija de remin puta Nunca prendí las luces nada Simplemente Falta otra Odio estas luces Son blancas De frigorífico Bueno Es lo que hay Tenemos una pared De pasantes Y esta soy yo El otro día vino Un señor Y dijo ¿Eso sos vos? Porque justo estaba mi amigo Manu Atendiendo ¿Eso sos vos, no? Y es como Sí, yo soy Manu Y después me mira Y es como Y vos sos Mica Sí, soy Soy Mica En otras noticias Ayer me salió en un libro Que es como de Jack Frost Pero no es Jack Frost El que conoce Pues si amamos Sino que es Una criatura Que tiene Mucho pelo Y ahí está la portada Cool Buenísimo Y una humana Y nada Ya voy con el 70% Nice ¿Sí? Requiere de un estado Sí, requiere O sea, tengo que bajar Siete pisos Porque bueno No hay sensores Ya estoy en mi casa Son las 10 y 20 De la noche Tengo empanadas De verdura Y una cocucha De vidrio Esto es todo lo que una chica Necesita para ser feliz En la vida, ¿ok? Y honestamente Mi día mejoró Por esto Tuqui Con mi llavero De nueva universidad Es el centro de estudiantes Donde formo parte Sí Mastico El agua Y cualquier líquido Déjenme en paz En fin Hoy fue un día Tranquilo Trabajé cuatro horas Después cursé Una hora Porque me fui Después Trabajé dos horas más Y nada Ya estoy en mi casa Ya sé por terminar El libro Este de Jack Frost Jack Frost Tendré que estudiar Pero no tengo ganas Yo sé que va a llegar La semana del parcial Y tres días antes Me voy a leer Todos los textos Y voy a estar llorando Todo el fin de semana Que tengo para hacer el parcial Pero bueno Así vengo haciendo Todos los parciales Y la mayoría Los promociono Así que Qué sé yo Ah Y también hubo Gestiones internas Porque Nada Estamos planeando Un café Dionisíaco Esto ya arrancó El año pasado Se preguntarán ustedes Qué concha es un café Dionisíaco Básicamente Es un lugar Que creamos Con mi amigo Que también estudia Filo Donde Cualquier estudiante De filosofía Independientemente De qué año Esté cursando También pueden ir Profesores Ayudantes X Y alumnos No de la carrera De filosofía Sino que cualquier carrera Que se les cante El forro del culo Pueden ir ahí Y usar ese lugar Como digamos Lugar de reflexión Para filosofar Hablar de la vida Que sé yo Tomarte un cafecito Un té Un mate Y poder digamos Tener un lugar De encuentro Más que nada Para los de filo Pero también Otra gente está Invitada Que vaya Y nada Poder integrarnos Más Porque La verdad Que es bastante Separatista Tipo Tenés tu grupo Y si no tenés tu grupo Te quedás solo A mí me pasó un montón Los primeros años Que hice filo Estaba re sola Estaba re sola Hasta que Bueno Un amigo Me empezó a hablar Y después Me uníto del grupo Y ahora somos Nueve monos En el grupo Entonces nada Nos pareció que Estaba bueno Digamos Hacer ese tipo de espacio Para la gente de filo Y si otras personas Tipo Tienen afinidad A filosofía O hablar de X tema También pueden ir tranquilamente Entonces nada Estábamos arreglando Los últimos toques De eso Hubo un par de problemitas Que no puedo decir Porque la gente Que tengo problemitas Me sigue Entonces yo no puedo hablar De eso Porque no quiero ser Una de esas Que va diciendo Igual sí lo soy No importa Anyways Hubo problemas No importa Mi amigo y yo Estamos bastante enojados Pero no pasa nada Chicos No pasa nada Nos va a ir bien En fin Voy a terminarme De comer mis empanaditas De tomarme Mi cocucha Y voy a terminar De leer el libro Este de Jack Frost Y después Mañana A las 12 De vuelta adentro Y a las 9 Vuelvo a mi casita A los besties Buen día En 10 minutos Me tengo que ir a tomar Al colectivo Me desperté también Medio sobre la hora Creo que 25 minutos Tratándome a hacer Esta verga Le puse gel A morir Y todavía no me gustó Como quedó Porque tipo Lo hago así Y si me salen Todos los peritos Así Bueno Quedó como quedó Que se yo Ya me tengo que ir a la mierda Las chicas lindas Van a la marcha Del 23 En defensa De la universidad pública Las chicas feas No Voy a gritar un poco Porque ayer me puse A editar el video Y me di cuenta Que acá No se escucha una mierda Porque está la máquina Está la computadora Hay ruidos De todos lados Entonces no se escucha nada Voy a tratar De no grabar acá Creo que Mi taza Acorde A mi Outfit Slay Me trae Un montón De recuerdos Y nada Gracias señora Los asusté Los adoctriné Un ratito Disculpen Jumpscare Los menos politizados Los menos politizados Siempre Esco Un ratito Entonces ¿Qué es lo que? Nada Llegué Chicas Estoy muy demacrada Tengo muchísimo sueño Y creo que Lo estén viendo Lo estén viendo Un domingo Un domingo O después Pero nada Vamos a hablar De la marcha Del 23 de abril Marcha en defensa A las universidades Públicas de Argentina Vamos a hablar de eso La idea es hacer carteles Y nada Hablar de tema Y cómo el país Se fue a la concha De la lora Y no sé Si voy a poder Terminar mi carrera Hola, buenas Me olvidé de grabar Una intro Porque Me desperté Medio sobre la hora ¿Qué tenemos Hoy en el comedor? Walk De pollo Es un walk de arroz Verduras y pollo 10 de 10 ¿Estás haciendo un vlog? Espectacular Estoy haciendo un vlog Sí Hola, Manu ¿Estás haciendo un vlog? Sí ¿Blocksitos de café? Acá Peleando por los derechos Ya voy Ya voy 45 minutos De vlog Esto es birra De Carmelo Siempre estoy yo De atrás De la película Por el pelo Te la he Dale, Manu Aromas de lo exótico Retornos del objeto Para una crítica Del objeto antropológico Y sus modos de reproducción Muy feo Tipo Todo como está delineado Nada está Nada está No me gusta ¿Por qué? ¿Por el orden? Porque esto Todo no está en el mismo ¿No hay algo ahí? Ah Hay algo ahí en el hecho De que esté todo ¿No hay algo ahí? Salma, sos muy graciosa Tipo En los TikToks Te aman la gente Acá te van a amar ¿Qué no estás haciendo? ¿Qué no estás haciendo? ¿Richuma? ¿Richuma? ¿Están chiquiando? No No Estamos hablando de una No importa Bueno, le hicimos Un cartelito A Chantichi No puedo pronunciarlo Chantichi Chantichi Bueno Me confundes, Salma Por Dios Y nada Bueno, qué sé yo Crema pastelera Decirle Y él Como buen ciudadano De Argentina Depiende La educación Y la universidad pública Sacate la verga De la oreja Y capaz Vas a escuchar un poco ¿Dónde está Manu? ¿Dónde está Manu? ¿Dónde está Manu? ¡El amor es una magia! ¿A dónde vas? Pará, yo quiero ir Yo nunca fui por allá Pará, pará, pará ¡Ah! ¿A quién pasó? ¡Está buenísimo! ¿Dónde está? 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 ¡Sí! ¡Cálland! Chicos, es la primera vez que vengo al baño del octavo piso y hay dos papeles diferentes y huele muy rico todo esto Voy a tener que subirme ocho pisos para ir al baño Alguien se recibió, están gritando, ay que lindo De acá a 25 años voy a hacer yo de esa, eh Esta es la señal para tomar la universidad Claro, pero ¿con qué? ¿A qué se refiere con estrategias o herramientas de traducción? Yo tengo cara de traductora, no Realiza un breve comentario filológico explicando aquellos aspectos pertenientes para explicar el asunto de este epigrama ¿Qué concha significa eso? Yo ahora le mando un mensajito a la profe, le digo Profe, mire, la fecha límite es tal fecha que puso usted en el final que le mandó O podemos mandarlo cuando te descante el forro de las pelotas porque es un final libre Y técnicamente lo podés rendir O sea, tenés dos mesas por mes Bueno, porque, cucharren, porque si lo podemos mandar en otra fecha Podemos estar acorde a Marian, a tu novia Y nos copiamos Por eso es bueno tener una novia de letras Ahora le mando un mensaje a Gaby A ver, la consigna de Emilio dice Como el lenguaje solo puede referirse a lo real de manera asintónica No, asintótica dice acá ¿Qué chota es? No tengo ni idea Para que lo googleo Ah, claro, listo No podías poner otra palabra, no, hijo de puta Les invito Como el lenguaje solo puede referirse a lo real de manera, esa palabra Les invito a considerar la posibilidad de su emergencia en Cátulo No estoy hecha para filosofía ¿Es una boludez para vos? ¿Cómo sería? A ver El primero de Cátulo dice Lesbia siempre me maldice y habla y nunca se queda callada Si de mí se trata, que me muera si no me ama ¿Qué signo me lo indica? Porque mis palabras son una a una iguales a las de ellas La insulto asiduamente, pero que me muera si no la amo Bueno, justo eso es el segundo Bueno, andá caga Ah, bueno, perdón ¿Cuál es el primero? El primero, Dios es poderoso, sabán, que pueda prometer la verdad Y que diga eso sinceramente de corazón Claro, ahí lo tenés, una respuesta Tipo, ahí está diciendo que tú Se está quejando de que no puede hablar o no puede decir Con el lenguaje mismo no puede llegar a buscar la realidad Nunca puede ser la verdad Bueno, igual Nietzsche es justo eso Pero es Lacan esto, no es Nietzsche, ¿no? Es un pelotudo Que le dio a Nietzsche y dijo Uy, mirá Mirá, me voy a copiar ¿Esto es Lacan? No, esto también No, Sisek Sisek, que también era temperatudo Y dijo, mirá que se fue luz Bueno, la idea era como Uy, ahora está la parada Trasnochar y todo Y... Che, no quiero que me roban el celular, eh La idea era trasnochar Pero, no, son las 12 Yo me estoy volviendo a mi casa Porque... No, no, es increíble Igual las 12 también más pelotudos Sí, sí, final libre Jaja, podemos Estoy extremadamente cansada No toco mi casa Desde las 12 del mediodía Hace 12 horas que no estoy en mi casa Quiero estar en mi casa Quiero acostarme en mi cama Y estar en mi casita En una moto, no me roben Bueno, ya llegué a mi casa En breve me voy a ir a dormir Y creo que voy a terminar el vlog acá Porque mañana trabajo todo el día Lo único interesante de mañana Es que a la noche vamos a hacer un live con Ari Pero esto lo van a ver después de que pasó Así que nada Si lo vieron en TikTok bien Y si no, no Es re gracioso Porque siempre me comentan videos O me etiquetan en videos de Ari Diciendo Si tenés que ver los videos de Ari O tenés que ver los videos de Apolimia Tipo le comentan a Ari Se llevarían re bien, no sé qué Mientras tanto nosotras Siendo unas víboras hijas de re mil puta En el chat de WhatsApp Tipo, ya somos amigas También me pasa mucho con Monse Porque me etiquetan en videos Y dice No, tenés que ver las recomendaciones de Monse No sé qué Porque los libros que ella recomienda Te van a gustar Y es como Vesti, la sigo hace dos años y medio A Monse O sea, tranca Eso va a ser lo único interesante De mi sábado Y el domingo Lo tengo todo ocupado para estudiar Porque yo la semana que viene Tengo un parcial domiciliario Que encima Todo el sábado Lo voy a ocupar para trabajar O sea, es un día menos que tengo yo Y me van a romper el culo Y nada Estoy un poco medio mal Tengo mucha desmotivación académica Y me pone muy mal Tipo, todo el aspecto este De que no sé si vamos a tener luz La semana que viene la universidad Agua, recursos para seguir yendo Y que abra la universidad La verdad que me re desmotiva Desde diciembre del año pasado Estoy bastante desmotivada En todo aspecto Digamos Que requiera vivir En la sociedad Argentina En fin Muchas gracias Si se quedaron hasta acá Para ver el vlog Gracias a los tres gatos locos Que me dicen Sí, subí vlog Me encanta Esto lo hice por ustedes Los veré en las calles Este 23 de abril Para defender a la universidad pública Adiós Gracias Gracias.